Hola a todos, bienvenidos a este juegazo Porque el Driven School, si tienes que dejar apartado Vamos a jugar a este que es el Driven School Classics Es con contos más antiguos Aquí son más antiguos Pero son muy chulos, no me gustan Como veis los peces son muy caros 16.000, me vas a tener que jugar mucho para conseguir Este parece el de Mr. Bean Aquí sí, va a ser el de Mr. Bean A ver, por este lado aún más Está bien Bueno pues, espero que os guste este nuevo juego Vamos a jugar con este coche principal que nos dan El BMW antiguo Corre 220 kilómetros Tiene 268 caballos 270 nitrómetros de par motor Tracción, no sé qué, muy bien Y peso, 1200 kilos Vamos a hacer el nivel Amsterdam Para comenzar Porque es un juego nuevo y no quiero poner un nivel Que no quiero hacer un viaje como ahora a China Que aquí me parece que está China No sé qué países hay Pero ya veremos Y vamos a hacer una rutilla hoy Y por favor suscribiros a mi canal Ok, maqui, suscribiros Y bueno, estoy subiendo pocos videos a semana Por lo que tengo escuela y pues Quiero estar en la escuela y pues Subiré cada tres o cuatro días un video Cada tres o cuatro días un video O bueno, si veo que no Que puedo, pues subiré más Pero bueno, vamos a hacer la ruta Yo siempre la hago así Me encanta No sé por qué Me encanta, me encanta Como veis No va nada lag Bueno, si vosotros lo veis lag Es por la grabadora Vale, hay que hacer un stop aquí O sea que tengo que parar aquí Perfecto Voy a esperar que pase la poli Perfecto Y vámonos Dirección No sé qué Bueno, sí Perfecto Vámonos A ver Como veis es todo más antiguo Como veis por afuera Los coches Bueno, este coche aún es bastante Está chulo Y bueno, vamos a acelerar Perfecto Permítate Muy bien Vamos a acelerar Máximo estamos llegando ya al destino Es cortito este video Porque es como reaccionando a este juego Y decirme si queréis que juegue al BNG Bueno, al BNG Que reaccione videos de otros youtubers Porque es que ese juego es para PC Y yo no tengo PC El PC que tengo pues lo uso para editar Bueno, para grabar videos Para editarlos Para subir, como se dice Estrenos Del móvil Para hacer de ver si eso Y no lo voy a usar para jugar aún Y pues Decidme si queréis que reaccione videos a lo menos Y bueno Si os ha gustado Dice suscribiros Y nos vemos en el próximo video Adiós Está guiando dinero que los han dado a B Ala Adiós Hasta el próximo video Y ya está guiando dinero que los han dado a BNG